Hola, hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras, hola mis bellezas de mi corazón, hola mis dulzuras amorosas, ¿cómo están mis hermosas? ¿Cómo están mis amores lindas? Hoy quiero hacer este video, mis amores, porque fíjense que ustedes, mis amores, antes, gracias, 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 mis amores, mis preciosas, mis divinas, por estar junto a mí siempre, mis amores, muchas gracias, mis amores, por comprender a esta loquita que todo lo que se le ocurre, mis amores lindas, pero las amo con todo mi corazón, ustedes lo saben y agradezco tanto amor y tanto cariño, mis amores, día con día, que ustedes me dan muchas gracias. Mis amores, yo siempre les he dicho de que no puedo hacer nada sin estar pensando en ustedes, sí, mis amores, se los prometo, que cada que voy a hacer algo, digo, ah, no, esto se los puedo contar a ellas. Y el día de hoy, mis amores, yo he hecho otros videos, mis lindas, donde, ¿qué llevo en mi bolsa? Mis amores, que ustedes saben que llevo lo mismo, pero hoy día quiero hacer uno, mis amores, que ustedes me ayuden, mis lindas, en sus comentarios, por favor, mis amores preciosas, ¿qué es lo que debo de quitar de mi bolsa? Porque ya les voy a mostrar, mis amores, casi siempre llevo lo mismo, ustedes ya conocen que llevo, mis amores. Y hay una bolsa especial que me gusta mucho, mis amores, tal vez porque es cómoda, es de asa larga, mis amores, y es la que llevo, es como, miren, mis amores, nosotros necesitamos bolsas grandes, porque es que todo metemos ahí, mis amores, hasta el mercado, mis amores hermosas, yo suelo llevar grandes, porque así meto de todo ahí, pero vieran de que de verdad, hay veces de que ya hasta me lastima el hombro, mis amores, de tanto que llevo. Entonces, ¿de qué se trata este video? Que quiero que ustedes me ayuden en sus comentarios a decir, ¿qué quito de mi bolsa, mis amores? Porque para mí, todo es importante, y sé que nosotras, las damas, mis amores, las bellas, las tututú y mis amores, ustedes comprendan los cabelleros, para nosotros todo es importante, es que decimos, no, esto no es tan importante, ay, bien, me va a servir para uno, todo sirve, mis amores, y ese es mi problema que tengo con mi bolsa, que ya me pesa, pero hay cosas que quizás sí no me van a servir, y siempre las ando llevando y trayendo, mis amores, y les digo, mis amores hermosas, siempre las ando llevando y trayendo, pero hay veces que en la calle, no, no me sirve, todo nos sirve, mis amores, pero quiero que ustedes me ayuden a decirme, Erika, mira, con lo que van a ver ahora, Erika, esto me parece que como que no te serviría para estar llevando y trayendo, ayúdenme ustedes, mis amores, a ver qué dejo en mi bolsa. Hoy día les voy a mostrar todo lo que llevo, llevo, perdón, y ustedes en sus comentarios me van a decir, ¿qué creen? Que quite de la bolsa, que no es tan necesario, aunque yo lo piense que es necesario, y ustedes me digan, no, Erika, esto pues no te es tan necesario, y entonces yo, después de este video, haré otro, cuando ustedes ya me digan, que quito, haciendo lo que ustedes me dijeron que llevara en la bolsa, y vamos a hacer otro, que llevo en mi bolso, pero ahora con las cosas que ustedes me digan, mis amores. Empecemos, mis amores. Ahora aquí estamos, mis amores, vean, esta es la bolsa que les digo, esta me la regaló mi prima junto con otra, que es igual, mis amores, solo que es a María, y me encanta este tipo de bolsas, porque es informal, mis amores, así como para ir a cualquier lado, yo siempre voy a hacer mandados, mis amores, pero quiero usar todas mis bolsas, mis amores, de verdad, porque, miren, no es que tenga muchas, muchas, mis amores, sino que ustedes saben que la tiendita de a 5 y de a 10 quetzales yo las he comprado, pero si tengo varias, entonces hay que usarlas, como me dijo mi hija, usarlas, porque si no, ¿para qué comprar? Y ya, miren, mis amores, me he abstenido de comprar, se los prometo que paso, y si veo y me da así como que, ay, qué lindas, pero ya me abstengo, mis amores, porque no, no, acumular tampoco, ¿verdad, mis amores? Pero esta es la que más uso, y miren, mis amores, se los digo que me pesa, así me la llevo y voy yo, porque sí, siento que todo me va a servir, pero ustedes, mis amores, me van a dar las ideas o me van a decir que quito. También he hecho otra cosa, mis amores, que cuando voy a hacer, depende a dónde voy, pongo las cosas que necesito, que más que todo ya les diré qué es lo que sí siento que es esencial, pero ustedes ayúdenme, mis amores, por favor, a decirme qué llevo, mis amores hermosas, y empecemos. Ay, mis amores, yo creo, y saben qué, qué error he cometido, no sé, díganme ustedes, bueno, no error, mis amores, sino que así somos de bellas, si lo cometen ustedes también, de que tengo una cosa, no, a mi bolsa, a mi bolsa, todo a mi bolsa, y por eso hoy la sí o sí la iba a componer, pero con su ayuda, mis amores, ustedes me dirán que sí es necesario llevar a todos lados, a ser mandados, a donde mi mamá, a donde sea, mis amores, que yo vaya, díganme que sí es necesario, pero les voy a mostrar que casi la mayoría de ustedes ya conocen, mis amores, empecemos. Aquí me pongo mis amores para que lo vean, lo vean mejor. Acá les muestro, mis amores, un monederito que me regaló mi prima, mis amores, me encantó, y me regaló otro que acá lo tengo también, miren, mis amores, acá tengo el otro que es idéntico, miren, mis amores, los amo, mi prima me los regaló, uno lo usa mi hija y uno lo uso yo. Entonces aquí tengo unos centavitos, mis amores, unas moneditas, unas moneditas, y en este, pues es de mi hija y lo tenía yo aquí porque salimos, fíjense, y entonces ella me puso aquí sus centavitos, pero ya no tiene, mis amores, puso sus centavitos también y fue a comprar una sucremita que ella necesitaba y por eso lo puse aquí, mis amores, pero estos, miren, me los regaló mi prima. Estos sí o sí, mis amores, díganme ustedes, bueno, sí o sí tenemos que llevar, siento que es lo esencial para llevar en el bolso porque es nuestro monedero. Mis amores, esto que siempre lo llevo, que ustedes ya lo conocen desde los primeros videos, mi cajita de emergencia, mis amores, mi cajita de emergencia donde rápidamente les voy a decir como siempre que llevo, mis amores, para las que me están viendo por primera vez, mis amores, es indispensable llevar nuestra toallita, mis amores, siempre hay accidentes en la calle, mis amores. Vean, yo llevo toallita por accidentes o por mi hija, porque casi siempre salgo con mi hija, o por alguna señorita que yo vea por ahí que necesite. De repente necesita, mis amores, entonces si me toca escuchar que alguien lo necesita, yo le doy una pastilla, mis amores, para el dolor de cabeza, ganchitos andinos, mis amores, o clips que les llaman ustedes, no sé cómo le llaman en sus países, mis amores, acá son ganchitos sandinos, les llamamos, miren, mis amores, para el cabellito, acá rápidamente mi cepillo de dientes, mi pasta, mis amores, que nunca me falta, mi pasta, eso sería todo que llevo aquí, y unas banditas o curitas. Es mi bolsita de emergencia. Esta pensaría, mis amores, que sí o sí también la lleváramos en la bolsa, verdad, mis tesoras hermosas, porque nos sirve, vean, acá ya lo voy a poner así, y luego lo compongo, mis amores, lo mejor para que ustedes vean, mis amores, aquí lo voy a componer, todo cabe sabiéndolo acomodar. Bueno, entonces sería, quedaríamos en que la bolsita de emergencia, así siempre hay que llevarla, mis amores, donde es el monedero que decía. Este es mi problema, mis amores, les voy a enseñar, yo soy la señora de las bolsitas, yo llevo bolsitas para todo, mis amores, vean, estos ya les mostré que yo los hice, mis amores, me encanta hacer colgantillos para bolsas, mis amores, este lo hice, elabore 20 para un baby shower de una señorita que iba a tener su bebé, entonces les regalé 20. Y miren, mis amores, este lo dejé para mi colgantito, mis amores, esto acá llevo en mi bolsita, porque fíjense, ¿saben por qué? Llevo bolsita de bolsita de bolsita, porque mis preciosas hermosas divinas, si no todos, si lo llevamos así, no sabemos, una, no sabemos dónde está cada cosa, y dos se nos pueden estropear, donde es este alambrito de los, muchas ya usan pues airpons, así que son inalámbricos, ¿verdad, mis amores? Pero yo siempre tengo estos, mis amores, y nos sirve mucho para, si tenemos que ir a algún lugar a esperar y oímos un poquito de música, mis amores. Pues este diría que no es tan indispensable, mis amores, ustedes me indican si lo llevo o no, porque no es tan indispensable, voy y vengo y a veces ni lo uso, mis amores, pongámoslo en lo que no sería indispensable, pero ustedes me dicen. Ni mis amores, miren, con esto tengo también un problema, ¿por qué? Porque amo, ¿quién no ama? ¿Quiénes de nosotras no amamos nuestra polmetiquera, mis amores? Y puse la más pequeña porque tengo otra grandota, pero sería más todavía, imagínense, todo lo que tendría que llevar, pero acá llevo todo lo indispensable, pero ¿saben cuál es mi problema? Que sí, mis amores, hay veces voy yo en lo personal, porque yo sé que ustedes, mis amores, si van al trabajo o van a algún lugar y se retocan, yo voy a mandados y todo y no me retoco nada, mis amores, no me pongo nada, no me vuelvo a echar blush, no me vuelvo a echar máscara de pestañas, no me vuelvo a echar nada, entonces no sé para qué lo ando cargando para arriba y para abajo, es mejor, siento yo, pues, mis amores, ustedes me indicarán, es mejor, la última vez que salí, lo único que llevé fue mi enchinador de pestañas, mis amores, que es lo único que me gusta tener así como que un poco estachinadas, porque yo no tengo pestañas y con eso, pues, ya me ayudo un poco, y lo que sí o sí, mis amores, sea cual sea, sea el mentol, la manteca cacao, el chipstick, este me lo regalaron, mis amores, lo quiero mucho, me lo regalaron, ya se va a acabar también, que es bálsamo para los labios, este sí, mis amores, lo llevo sí o sí, y entonces pensaría que otras veces que vaya a salir no voy a llevar toda mi colmetiquera, solo voy a llevar mi mentol o bálsamo de labios, mi espejo y mi enchinador, sería lo único. Miren, mis amores, estas dos cositas, díganme ustedes, vamos, que ya no, que no es tan indispensable, que serían los audífonos y todo el make-up, ¿verdad, mis amores? Ahora ustedes sí, porque van al trabajo y todo, mis amores, pero ustedes me dirán, mis amores, soy la señora de las bolsitas, vean, acá llevo otras que no tendría que llevarlo, porque llevo otra mi fichita, mis amores, una michoca, que es 25 centavos, que lo voy a meter en mi monedero, porque vean, mis amores, también esta bolsita me encanta, me encanta, porque es, mis amores, que di en el, de recuerdito, en los 18 años de mi nena, de mi hija, pero, mis amores, ¿para qué la llevo? Me encantan las bolsitas, pero ¿para qué la llevo? Si no es nada, no lleva nada aquí. Mis amores, no van a querer otra bolsita, mis amores, ¿y qué llevo? Y otro de estos, miren, mis amores, me encantan, es que los colgantillos sí me encantan. Mis amores, aquí llevo una cinta métrica, esta sí o sí la llevo siempre, ¿por qué? Porque no les ha, no le ha pasado a ustedes que dicen, ay, que quiero medir, no sé qué, ala, pero no tengo cinta métrica. Yo la llevo, mis amores, por cualquier cosa. Y acá llevo unos perfumitos, mis amores, que una mi amiga, una mi amiga que quiero mucho me regaló, que son, que son mostrarles, se podría decir, mis amores, de lociones del catálogo. Todas estas locioncitas son las, todas estas locioncitas son las que vienen en el catálogo, mis amores, y ella me los regaló. Ay, y huelen deliciosa, mis amores, me encantan. Ella me las obsequió, las tengo aquí, porque a veces no llevo perfume, mis amores, y me quiero retocar un poquito, oler rico, pues aquí llevo, ya que ella me los regaló, mi bolsita. Este sería de que tal vez, sí, mis amores, sí es indispensable para llevar, díganme ustedes. Este, mis amores, que yo lo puse en mis redes sociales como lo hice, pero se me olvidó hacer video para ustedes, mis amores. Esto les voy a decir, mis bellas, hermosas, aquí voy a hacer un mini-mini del video que subí en mis redes sociales. Entonces, si ustedes tienen chumpas, chumpas o sudaderas con el forro de este, porque suelen haber chumpas o sudaderas que tienen por el lado dentro de este peluchito, mis amores, y ya no les sirvan, no lo boten, pueden hacer una linda bolsita para meter su celular. Vean, yo acá llevo mi celular, mis amores. Miren, mis amores, porque se me perdió, lo dejé olvidado en un lugar y ya no lo encontraron. Entonces, miren, mis amores, mi otra bolsita que mi hijo me había regalado. Entonces, yo hice esta. ¿Por qué hago estas bolsitas, mis amores? Porque si lo meto al celular, no se me va a estropear, mis amores. Y ahora les cuento, mis amores, que mi hija me obsequió este, miren, mis amores, me obsequió este protector y me obsequió mi, mi, ¿cómo le llaman, mis amores? Mi vidrio templado, mis amores. Pero igual, yo llevo mi bolsita para siempre estar, mis amores, el celular estar bien. Ya que llevamos tanta cosa en la bolsa, no se estropea ni siquiera el vidrio templado ni nada, que no se raye. Vean, mis amores, esta la hice de forro, forro de una chumpa. Le puse, le cosí estas perlitas, mis amores, que yo siempre tengo perlitas de la bisutería que hago. Y le puse este, este adornito de una bolsa que trae, de una bolsa que había comprado a 10 quetzales. Traía este, este adornito y yo se lo puse acá. Miren, mis amores, este sí o sí sería que sí lo llevo, mis amores. Miren, mis amores, es lo que digo, estas sí o sí las llevo siempre. Esta sí o sí, mis amores, mi bolsa de mascarilla, mis amores, esa sí es indispensable. Vean, mis amores, otro, es lo que les digo, que yo encuentro los monederos y todo y los meto en mi bolsa. Este es otro monederito que me costó dos quetzales en una paca, lo lavé bien y vean qué bello, me encanta. Este pues no es primordial. Este pues no es primordial, pero me encanta, mis amores, pero no es de ida y venida. Aunque sí, mis amores, porque lleva aquí mi identificación, mis amores, y papelitos, cositas que sirven, mis amores. Acá tengo unas choquitas, no me había dado cuenta, mis amores, unas mis choquitas. Miren, mis amores, y esta sería mi bolsita o mi cartera. Le dicen en unos lugares, aquí le decimos dietera. Vean, mis amores, esta sí o sí siempre la llevo. Esta me la regaló mi prima y me encanta, mis amores, me la obsequió. Mi prima hermosa, te amo, mi prima, por si me ves, mi prima hermosa, te amo mucho. Mis choquitas, ya voy llenando de choquitas. Esto es indispensable, mis amores, llevarlo. Ay, Dios mío, vean, mis amores, no. Es que llámenme Erika de las bolsitas, vean otras. Ay, mis amores, ya estoy haciendo aquí de choca en choca. Voy haciendo unos mis quetzales, mis amores. Miren, en todos lados choquitas. Ay, fichitas de a cinco. Miren, mis amores, ya les mostré en un video las fichitas de a cinco. Este, pues, es que tengo que... Tengo una mi bolsita, ya les voy a mostrar mi bolsita de solo monederos. Entonces, ahí los voy a meter los monederos que no, mis amores, que no lleven. Porque ya son tres, miren, que llevo, que tengo. Entonces, los tengo que ir a meter a mi bolsa, mis amores. Les voy a mostrar la bolsa que tengo de monederos. Vean, mis amores, estas mochilitas me las regaló mi sobrina. Y aquí las tengo bien guardadas porque quiero mucho a mi sobrina. Miren, mis amores, aquí tengo monederos. Este en una paca, este me lo regaló mi prima. Tengo monederos de todos, de todos los monederos. Acá, mis amores, todos, todos. En la paca, este también me lo regaló mi prima, que es mi chancla que les mostré una vez. Mis amores, que me encanta, me encanta esta chancletita. Y a todo el mundo, cuando me la ve, le encanta. Bueno, mi chancla. Entonces, ahora acá, mis amores, voy a poner estos monederos que ya estaban en la bolsa, vieron, y no estaban en uso. Entonces, aquí, miren, mis amores, de verdad que yo tengo todo ordenado en cajitas, mis amores, todo ordenado en cajitas. Vean, aquí están todos los monederitos. Bueno, vamos a dejarla por aquí. Mis amores, esta que siempre la llevo. Pero, mis amores, bueno, que sí es importante, mis amores, porque esta me encanta mi clip para ponerla en la mesa, mis amores. Para ponerla en la mesa. Y después colgar tu bolsa aquí, para no dejarla, cuando no hay algún, hay algún, una silla muy pequeña y que solo quepas tú, no puedes dejar tu bolsa. Pues lo pones en la, en la mesa. Yo deseaba mucho y mi prima me lo regaló. Acá, mis amores, ay, mi llaverito. Este llaverito, qué lindo, lo voy a usar también. Miren, mis amores, mi mamá me lo obsequió. Miren, mis amores, mi mamá me lo obsequió. También ya lo encontré. Vean, mis amores, esto sí, sí o sí lo llevo. Esta bolsita sí o sí la llevo, mis amores, porque llevo lapiceros, que es lo que más me sirve, lapiceros para apuntar. Y esta mini, 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 mini libretita de apuntes para apuntar direcciones o algún teléfono, mis amores, que siempre pasa que le dice apunte mi teléfono. Entonces, para no sacar el móvil, llevo mi, llevo mi, mi, mi portapuntes ahí, mi libretita, mis amores. Esta sí o sí es indispensable para la bolsa. Vamos a ir quitando lo que no sea indispensable. Miren, mis amores, ¿qué les digo? Esta las compro, mis amores, las compro. Les voy a decir en el mundo de a dos quetzales. Miren, mis amores, a dos quetzales. Vean qué bellas. Y son muy lindas para ir metiendo todas las cositas y teniendo orden. Pero miren, mis amores, también se van a ir en los monederos porque esta por lo menos no me va a servir ahorita, mis amores. Pero me encanta tener bolsitas, mis amores, para todo. La vamos a poner aquí en los portamonederos. Esta sí la llevo, pero les voy a decir por qué. Esta, miren, venía en un juego, uh, hace muchos años de mi hija, un juguetito que ella tenía, pero es, pues, es de verdad. Miren, es de verdad. Y entonces me sirve demasiado, mis amores. Y off, vamos a ver, acá off. Vean, mis amores, me sirve demasiado para hacer cuentas en la calle por si algún, vamos a pagar con mi hija mandados o las facturas. Entonces, mija, haceme, le digo yo, sumame ahí cuánto hay que dejar o algo así, mis amores, o cuánto es el descuento. Siempre llevo mi calculadora. Miren, mis amores, ya les digo que solo bolsitas. Pasó y vean, pues, acá mis audífonos, acá mis audífonos, aquí la cinta métrica y aquí mi calculadora. Señora de las bolsitas, señora de las bolsitas me llama. Estos sí o sí, mis amores, es que son mis documentos especiales, mis amores, todos mis recibos pagados y no pagados, mis amores. Entonces, esta, ah, ya se me está rompiendo, mis amores. Con tristeza estoy viendo que ya no me va a ser de uso, pero la voy a usar hasta donde no dé más, mis amores, porque me encantó. Mi prima me la regaló. Crema, mis amores, que este sí, siempre crema hay que usar. Miren, mis amores, ya llevo otra que... Esa no iba. Miren, mis amores, otro monederito que ya es bien viejito, ya se manchó. No es que esté sucio, sino que está manchado, porque el zipper negro, cuando se lava, mis amores, pues, manchó toda. Pero esta me encanta porque es de tela típica de mi país. Mis amores, junto con ustedes, ya les digo que no hago nada sin ustedes. Mis amores, junto con ustedes, ya me están ayudando a ordenar todo. Ya ni lo cierro porque voy a ver qué otro monedero hay por acá. Este, mis amores, que lo metí aquí. Pero fue porque... Ay, miren, mis amores. Ay, miren, mis amores, me encanta. ¡Me encanta! Esto es mi libretita porque la voy a meter... Perdón, la voy a meter acá. Donde va la otra libretita, mis amores. ¿Dónde va? Acá. Porque los papelitos sirven, mis amores, ya sea para dar tu número de teléfono, o alguna amiga que encuentras... Ay, tanto tiempo sin verla. Miren, no me da su teléfono. Entonces, ya no llevo el celular a la calle, mis amores, la verdad. Entonces, llevo las libretitas para apuntar los números y apuntar mi número también. Esta, mis amores, era de mi hija. Pero yo la agarré porque, miren, mis amores, esta clase así me encanta porque aquí puedes poner cosas para que no se te rompan. Yo tengo una pequeña que yo creo que está acá, no sé. Yo tengo una pequeña que me hizo la vida feliz, mis amores, porque solo así logré que no se me rompieran mis tarjetas del bus, mis amores. Pero esta va en otro lado porque no va aquí. Esta solo la metí. Bueno, ya vamos dentro, mis amores. Esta sí o sí, mis amores. Aquí compro bolsitas de toallitas húmedas, mis amores. Toallitas húmedas las meto. Y entonces siempre la llevo para tenerla, mis amores. Este ya años que lo compré, miren, mis amores, venían como 20 toallitas. La utilicé, pero guardé el frasquito porque bien que sirve para llevar, miren, mis amores. Y esto me quita, me hace la vida feliz porque me lavo mis manos o si no hay agua por ahí o no hay nada, yo me limpio con mis toallitas, limpio el lugar donde me voy a sentar. Sirve, mis amores. Este es el gel, mis amores, que sí o sí se utiliza. Este, mis amores, que no lo quiero tirar, ya lo conocen ustedes. Está bien viejito, súper viejito, pero es el único que hizo que mis tarjetas de buses, mis amores, no se me rompieran. Porque antes usaba así como estas. Y de tanto que llevo en la bolsa, vean, mis amores, se me rompían. Y el único que hizo que no se me rompieran con tanta cosa que llevo en la bolsa fue este porque es duro. E igual para eso utilizo, para eso utilizo esta clase de cajitas. Porque vean, aquí pueden meter ustedes todo en la bolsa que aunque se apachurre y apachurre no le van a romper sus tarjetas. Y más las que tienen tarjeta de crédito, mis amores, yo no tengo. Vean, mis amores, este hoy sí. Para extrañeza, mis amores, lo tengo vacío. Que este lo hizo yo de una manga de un pantalón, ¿se recuerdan? Lo hice yo, pero este lo utilizo para poner dulcitos. Pero acá tengo dulcitos, miren, mis amores. Acá tengo unos dulcitos, mis amores, de menta. Y esta la utilizo porque yo no puedo andar sin comer chicle o dulce, mis amores, en la calle. Soy muy dulcera, mis amores, y es que siempre lo tengo en mi bolsa para los dulcitos. Bueno, mis lindas, ¿qué otra cosa? Mis amores hermosas, mis amores hermosas. Vean, mis amores, esto sí, pues, que como... Pero es que yo digo, todo es esencial, mis amores, llevar. Porque aquí no se nos parte una uña y nos duele tanto tenerla quebrada. O se nos... algo nos pasa. Entonces necesitamos un set así, mis amores. Y yo lo llevo, mis amores. Díganme ustedes si es indispensable. Miren, mis amores, esto yo lo compré en las tiendas del dólar, mis amores. Vean, mis amores, acá cargo mi bolsita, que este sí es indispensable, sería, mis amores. Mi bolsita que lo compré muy económico. Lo venden en el dólar también. Miren, mi set de viaje se diría, pero yo como no viajo. Pero sí es indispensable, mis amores. Miren, acá llevo alcohol, llevo un peine y llevo mi crema para manos. Que mi crema no me puede faltar, mis amores. Y el peine también, mis amores, para ponernos bellas, 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 mis amores. Me encanta. Mis amores, llevo esto. Pero díganme ustedes si es necesario llevarlo, aunque pienso que por el alcohol y la crema y el peine. Sí, mis amores, ustedes me dicen que quito de aquí, de todo lo que ustedes ven. Ay, mis amores, esta es otra bolsita. ¿Qué saben por qué la tengo? Porque esta es mi mini, si la que tengo aquí, si la que tengo aquí es mini cosmetiquera, esta es mini mini, mis amores. Es que es la única que quiero cuando es bolsas así, díganme ustedes. Y solamente voy a poner aquí el enchinador, mi espejo y mi, ya sea mi brillo o más que todo mi manteca de cacao. Mi mentol para labios, mis amores. Por eso sí lo voy a llevar, pero lo voy a poner un poco aquí, mis amores. Ay, mis amores, otra bolsita que todo sirve, como les digo. Otra bolsita. ¿Por qué esta bolsita, mis amores? Porque llevo, lo que voy a hacer, mis amores, es no llevar todas las mascarillas y meter unas dos aquí. No sé, o mejor no, porque a mí me gusta llevar todas, mis amores. La voy a poner mejor acá. Mire, ya llené otra vez así esto como la tenía. Ah, no, pero Erika sacó todo y a meterlo acá. Vean, mis amores, esto que hace aquí. Sí, esta se recuerdan que la hice yo también, que es una cosmetiquera, mis amores, que la hice de una manga, de un pantalón. También porque me encantó este diseño y le quité la manga, mis amores, y la hice. Pero esta también se va a ir, mis amores, para la bolsita de monederos. Y yo creo que aquí sí ya está suficiente, mis amores, ya no cabe. Mis bolsitas de monederitos. Pero soy doña Bolsas, mis amores. ¿Quiénes de ustedes también, mis amores, tienen bolsita para todos? Díganme. Es que... Ay, no, soy doña Bolsas, mis amores. Pues acá, miren, mis amores, ya. Aquí están todos mis monederos. Y mi bolsita. ¿Qué más, mis amores? Aquí ya va esto que no creo que no sea indispensable para llevar, mis amores, que era también uno de mi hija. Un set de esos de manicura también, pero yo lo tomé porque iba a poner pastillas o banditas o curitas aquí, mis amores. Pero ya no puse nada. Ay, aquí encontré otra que se la tomé a mi hija porque ella ya no la usó. Mira, mis amores, es una libretita. Me gusta. Esta es la que les decía, mis amores, que cuando ya no me sirva esta, yo voy a tomar esta clase así. Que es como esta. Porque, como repito, mis amores, y perdonen que repita, me va a servir para poner mis tarjetas del bus. Y con esto duro así, mis amores, no se me van a romper para nada, mis amores. Me encanta. Y no sé por qué la tengo aquí si todavía me sirve esta viejita. Esta, mis amores, que les hice un video que esta era de una crema de... No, unas cápsulas de retinol y vitamina E, mis amores. Pero me encantó el frasquito. Cuando son frasquitos lindos, yo los agarro y me da hasta la tristeza a punto de llorar tirarlos, mis amores. Entonces dije, no, no lo tiraré. Lo limpiaré bien y voy a llevar pastillas aquí. Y es pastillero, miren, mis amores. Mis pastillas para el dolor. Quiero ver. Este sí o sí, mis amores, dolor de cabeza, dolor de todo. Acá llevo, mis amores, por último. Una de las últimas cosas. Otra cremita de manos. Este es enjuague bucal, mis amores. O desodorante bucal, que sí o sí lo llevo siempre. Y ya no hay, mis amores. Vean, pues, mis amores. Ya terminé todo, mis amores. Entonces ustedes me dicen, mis lindas, en base a todo lo que vieron, qué podría yo llevar que ya no se me haga el bulto, mis amores. Aunque ya saqué bastantes cosas, como fueron los monederos, mis amores. Qué podría llevar que no me haga tanta bulla, mis amores. Qué harían ustedes, qué llevarían ustedes o qué llevan ustedes para que me puedan ayudar a que sí es importante. Y sacar cosas que de verdad yo creo que son importantes, pero no lo son. Por favor, mis amores, las amo con todo mi corazón. Gracias por estar siempre conmigo. Las amo, las amo, las adoro con todo mi corazón. Nos vemos en otro video. Gracias, caballeros, por vernos también, mis amores. A nosotras, las bellas, bellas, bellas. Nos vemos en otro video, mis amores.